Ah, soy amigo, jugada, hasta de verte, no se va por nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, pero me refiero y me vale el coraje. Fue la decepción más grande que te dio, lo que no me hiciste, lo que hoy te he vivido. Dime cantinero, tus aves te pegas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cayó por unas poderas, hoy quiere volver mejor y que no vuelva. Porque ya no quiero, una vez en su vida, recordar sus besos, solo me lastiman. A través del vaso, la sigo viendo, porque como yo, la sigo queriendo, la sigo queriendo. A través del vaso, la sigo queriendo, la sigo queriendo, la sigo queriendo, la sigo queriendo. Dime cantinero, tus aves te pegas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cayó por unas poderas, hoy quiere volver mejor y que no vuelva. Porque ya no quiero, la sigo queriendo, porque ya no quiero, saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastiman. Hasta del vaso, la sigo queriendo, porque como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo. Hasta del vaso, la sigo queriendo, la sigo queriendo, la sigo queriendo.